Ustedes son los culpables de que esta canción haya sido el éxito que fue. Yo les miento un poquito y les digo que me voy a quedar una hora más. Mientras tanto vamos a cantar... ¡Mientemente! Cambio bien fuerte. Nadie miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Amigos. Por favor miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. ¿QUIEN DIJO MIGO? Que te caguro con mucho más y la ropita. Sé que tené ganita de estar conmigo. Aunque cuando alguien te bebe sen sobrita. Sé que tú necesitas. ¿Pero qué te abuso mi sonido yo? Y si la mita te mataran tan tan tan. ¿Y ya no estaríamos vivos papi? No, 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 cuando estamos acompañados es la, 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 la Pero si estamos solitos mucho Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme En lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y dime clara que agua Baby, flujo en tu mano y no te vayas Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Y una mano se me acerca la cabeza Y una mano se me acerca la con cerveza Porque yo sé cada forma a ti te gusta Si a la confiesa Y porque si me besas De la noche me suena la cabeza De mi cama te quince la con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, eso lo confiesa Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, con las manos para arriba ¿Qué importa? Y la vida es una sola que me importa Ya tú sabes que esta noche yo soy tu bebé Y la vida es una sola que me importa Me importa Y no se me importa Muchísimas gracias, lo he estado con todo el corazón Muchas gracias Que tengan una hermosa noche Nos amo con todo el corazón Gracias por esta energía tan linda ¡Ya!